No, 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 dale, dale vos, dale. Ya sabes lo que haces, porque estás que te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y no te has ido. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando. No me amenaces, no me amenaces. Si ya fue tu destino, no olvidar mi cariño, vos agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces. Ya juega tu suerte, ahí traes la baraja, yo tengo los aces. Estás que te vas y te vas, y te vas y te vas, y te vas y te vas y no te has ido. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu olvido. ¡Bravo, bravo, bravo! Estás no vas a meter el dúo vernáculo, Dios.